El cine es un canal que nos une y nos proyecta al mundo. Por eso, todas nuestras historias se reunirán por primera vez en Panamá, el 5 de abril de 2014, en la gran fiesta de nuestro cine, los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Los Premios Platino van a ser los grandes premios del Cine Iberoamericano. Hace un par de años en Panamá, la FISCA, que es la Federación Internacional de Productores, EGEDA, que es una asociación, una entidad de gestión de los productores cinematográficos españoles, pues llegan a un acuerdo, hablan, consiguen que toda la comunidad iberoamericana seamos partícipes de estos primeros Premios Platino. Para demostrar e intentar introducir nuestro cine, que es un cine magnífico y maravilloso, en todo el mundo. Con una gran promoción, con una gran selección de películas, piensa que se hacen 700 títulos, se producen 700 títulos anuales en Iberoamérica. Y esos 700 títulos, muchísimos, una gran mayoría, pasan desapercibidos internacionalmente. Y lo que queremos es que esta plataforma de estos premios sirva para relanzar que nuestras películas, las películas de Iberoamérica, las películas latinas, tengan un buen estreno, tengan unas buenas salas y tengan una buena vida televisiva. Un gran proyecto que une 22 países en una misma cultura. Un gran premio para el cine que se está haciendo en Iberoamérica. Hay una página de internet que se llama premiosplatinos.com. Allí tendrán toda la información de cómo se elige el premio, cómo se seleccionan las películas, quiénes son los jurados, en fin, tienen prácticamente toda la información allí. Yo creo que nuestra cultura cinematográfica es muy grande. Hoy día, casi todos los festivales internacionales, Cannes, Berlín, Toronto, San Sebastián, se nutren de un gran número de películas iberoamericanas. Y yo creo que debemos de aprovechar toda esa influencia que nuestro magnífico cine está haciendo en estos momentos en el mundo para que esas películas, cuando sean seleccionadas para estos premios y las que salgan ganadoras, tengan una mejor proyección internacional y sean conocidas internacionalmente en todo el mundo. Pueden, si Dios quiere, convertirse en los próximos Oscar. Porque nuestra industria es enorme y se lo merece. Ya están acá los premios de nuestra industria. Va a ser un gran día para el cine iberoamericano, va a ser una gran noche, va a ser una gala en toda regla, con actuaciones dentro de la entrega de premios de magníficos cantantes latinoamericanos y de magníficos actores latinoamericanos. Y queremos, gracias a la ciudad de Panamá, que sean unos premios internacionales, con una gran representación, un gran escenario, un magnífico teatro, una magnífica emisión de televisión para toda Iberoamérica. Y en eso estamos. A ver si tenemos suerte, podemos conseguir que estos primeros premios platinos del cine iberoamericano sean grandes y poder continuar esta andadura durante muchísimos años. Los premios platinos son eso, un reconocimiento a creatividad, un estímulo al talento, un aval al esfuerzo. Un gran proyecto que traspasa fronteras uniendo a 22 países en una cultura común. Soñar que estoy con vosotros en el nacimiento de estos premios platinos, que tanto significan para el cine, para nuestro cine, que es el de todos. Soy Sofía Vergara y quiero invitarles a los premios platinos, la gran gala del cine iberoamericano, una gran fiesta del cine, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Les esperamos en Panamá el próximo 5 de abril. Recuerden, premios platinos del cine iberoamericano. Nuestra fiesta, tu fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!